He estado por más de 12 años formando parte de uno de los mejores programas que a nuestro criterio ha sido referente a la realidad nacional y ha sido Diálogo 21. También he estado formando parte como generador de opinión, como analista en otros medios de comunicación. Soy abogado de profesión, notario de profesión, he desempeñado por más de 35 años, pero también he sido formador académico de muchas generaciones de colegas abogados, muchos de los cuales ahora ostentan, dijéramos, cargos públicos. He sido más de 25 años docente en las distintas universidades. Este tiene que ser un programa diferente a todos los que están en este momento. en el sentido de buscar un equilibrio entre la mediatez y la realidad. Por supuesto, ese es nuestro anhelo. Serán los distintos actores los que en realidad le pongan la cereza al pastel. ¿Quiénes deben de ser los invitados? Para mí el pueblo salvadoreño. Los que generan la opinión, no las que interpretan la opinión. A la gente, al día a pie, a la que se vende el pan en la esquina, esa tiene su propia realidad. A ellos hay que escucharla. Pulso Ciudadano es la entrevista de Canal 19, conducida por Julio Valdivieso. En un tiempo donde la noticia supera la profundidad, es necesario buscar el equilibrio. Es momento de cuestionar y analizar diferentes puntos de vista y ponerlos sobre la mesa para que usted participe. La corrupción está entre los más altos grados. Nunca se va a quitar. ¿Qué hace el político? Dale la espalda a uno. Usted puede buscar miles de soluciones, de ideas, pero si los de arriba no hacen nada, ¿qué? El problema del país no es un problema de leyes, sino de aplicación de la ley. Analizaremos esos casos que quedaron archivados. Le daremos voz a la diáspora salvadoreña en todo el mundo, con sus opiniones. Tú podrás participar en nuestras diferentes plataformas. Pulso Ciudadano, gran inicio, 1 de marzo, 8 de la noche, por Canal 19, tu canal con conciencia verde.